Vamos con Eugenio Derbez, y es que Eugenio Derbez, pues, hizo unas desafortunadas declaraciones en contra de un estado mexicano, de uno de los estados del norte de México, estamos hablando de Tamaulipas. De Matamoros, en la ciudad. Bueno, específicamente de Matamoros, ¿no? Matamoros. De la ciudad de Matamoros, pero del estado de Tamaulipas. Entonces resulta, pues, que se volvió tendencia porque hizo unas declaraciones en el programa de Ventaneando. Mencionó que en México estaban trabajando en su próxima película, dio varios detalles sobre la trama y lo que verán los espectadores. Pero luego dijo que decidió por este tema porque le parecía interesante como alguien que vivió en Matamoros obtuviera ese reconocimiento. Dice, es una historia interesantísima de cómo esta niña pudo salir adelante en un pueblo donde no tenía ningún recurso, donde ni siquiera están las calles pavimentadas, en donde no tienen luz, ni siquiera en la escuela. Ya olvídate de una computadora o internet. Ok, él se refirió, punto número uno, Matamoros no es un pueblo, lo cual no tiene nada de malo ser un pueblo. Desde ahí, dos. No es un pueblo, es una ciudad, ¿no? Yo fui en los noventas y, por supuesto, que ya estaba pavimentado. Ahora no me quiero imaginar hoy. Este, y por supuesto que en las redes sociales los habitantes de Matamoros se enojaron y dijeron que Eugenio Derbez mentía. Por hacerse el interesante, ¿no? Por hacerse el cool y por hacerse el que está descubriendo el hilo negro y está ayudando a alguien que viene de Matamoros, Tamaulipas, pues cometió errores al decir que no hay calles pavimentadas y no tienen luz. ¿No? Toma la papa. Yo creo que acababa de oír la de Rigo Tobarno con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Ándale. Pero pues esa canción es de los setentas, de los ochentas, Matamoros, Tamaulipas. Ya ven, por eso hay que, por eso hay que estudiar geografía. Hay que, hay que sacar buenas calificaciones de geografía porque luego pasa eso, que no sabes que es un pueblo o que es una ciudad. Bueno, pero si no sabes, virigua, ¿no? Averigua. Exactamente, porque es que de verdad, hablar así a la ligera y decir, o sea, no. Y además, pues sí, la gente se ofendió. Pero es que también afecta, por ejemplo, ah, yo quiero ir a Matamoros, no sé, a un, no sé, a un congreso, una feria. Lo que sea. Ah, pero este dice que no hay luz y que no hay calles pavimentadas. Pues digo, ay no, pues mejor me voy a Monterrey, ¿no? Tienes razón, le afecta a la ciudad. Y muchos, muchos habitantes salieron con sus cartulinas a decir. Oiga, menú. No somos un pueblo, punto número uno. Punto número dos, sí hay luz. Punto número tres, sí tenemos calles pavimentadas. Y salieron con, literal, o sea, si ustedes ahorita lo buscan. A ver, gente de Matamoros que esté en el chat, defiendan a su ciudad, díganos. Entonces, ¿por qué está mal Eugenio Derbez? Claro, que se manifiesten, manifiestense. No, es que Derbez, en serio, es que te digo, se les parece, ya se van a Estados Unidos y ya entonces hablan de México como si México todo fuera un desastre, ¿no? Y es muy fácil hablar desde el exterior, ¿no? Ajá. De esa manera. Mira, dice, Cari Domingo, además Matamoros tiene casi seiscientos cincuenta mil habitantes. Chico pueblote, pues sí, ¿no? Un pueblito, un pueblito. Chico pueblote. Como lo menciona, pues debe cincuenta mil, sesenta mil. Que Bianca Marroquín es de Matamoros, nos dice Cari Domingo, también Rigo Tobar, obviamente. Ah, claro. Y Matamoros, querido, nunca te podría olvidar. A ver todos. Y no ha contestado, ¿eh? No ha contestado Eugenio. Ay, Derbez. Hace dos semanas le dijeron pseudoambientalista, ahora comete error con Matamoros. Ahora, date una vueltecita por Matamoros para que veas que sí hay que... Y luego las fotos que suben, obviamente, pues es mostrando su ciudad con calles pavimentadas, con todos los compostes de luz mínimo, ¿no? Las franquicias. Las franquicias.